¿Qué es la reforma previsional? Nos parece que es injusto, en primer término, que ese déficit sea sostenido por un kiosquero de Rafael, un productor agropecuario de venado, un productor de zanahoria de Elbecia. No corresponde. Nosotros, quienes somos empleados públicos, nos tenemos que hacer cargo del déficit. Y entendemos también que esta es una reforma justa. Quien más gana, más paga en este caso, más le aporta a la caja. Y esa reforma nos va a permitir a nosotros no terminar con el déficit, porque una parte tiene que ver con nuestro sistema de administración y otra parte tiene que ver con la deuda de nación. La deuda de nación la reclamamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendiendo que es el árbitro natural cuando hay conflictos entre las jurisdicciones provinciales y la nación. Y no la dejamos de reclamar. Al contrario, fuimos muy a fondo con eso. Pero de nuestra parte nos tenemos que hacer cargo y esperamos que pueda ser ley para corregir en parte el déficit que nos toca a nosotros. Si eso se da de esa manera, vamos a poder salvar la caja de jubilaciones, sabiendo que es un tema incómodo, a nadie le gusta tocar algunas cuestiones que generan conflicto o debate o discusión. Pero creo que para reformar y para cambiar el Estado hay que ir a lugares de incomodidad. Y estamos dispuestos a hacerlo. Entre las críticas que hubo de la oposición, de los gremios, del sector público, hubo varias con respecto al proyecto de reforma. Pero se podría resumir, por lo menos desde el punto de vista de los gremios, lo que empezaron a decir es que es como un revival de los 90, recordando un poco aquella ley de emergencia en los 90. Esto, bueno, ¿cómo lo es estas críticas? Entiendo que los sindicalistas pretendan intentar defender sus privilegios. Y entiendo también que muchos jueces pretendan defender sus privilegios. Ahora, en términos generales, a los activos y a los pasivos se los toca muy poco. Principalmente se terminan con los privilegios. Yo creo que está mal que una persona gane 32 o 36 veces más que la jubilación mínima. Creo que hay que ponerle un tope. Porque eso no es justo. Y contribuye al déficit de la caja que lo paga el sector privado. Yo creo que está mal que una persona que tiene licencia, que nunca está frente al aula, se jubile con los mismos años y con el mismo aporte que una persona que está frente al aula. Creo que no es justo hacia lo que nosotros pretendemos priorizar. Son las personas que están frente al aula, en el caso de los docentes. Y entiendo que quienes no lo están, pretendan defender sus privilegios también. Ahora, yo tengo un problema. Que tengo un déficit muy grande. En la caja de jubilaciones de los empleados públicos. Que tengo dos caminos, tres caminos. O la transfiero Nación, como hicieron 11 provincias de la República Argentina. O cobramos un impuesto al sector privado para sostener la caja de los empleados públicos. O hacemos las reformas e intentamos ordenar este sistema. Bueno, yo entiendo que el tercer camino es el camino posible y el camino correcto. La reforma previsional tensó un poco, obviamente, al sector judicial. Es uno de los factores. Otra es otra reforma que también está propiciando la Casa Gris, que es la Corte Suprema de Santa Fe. Los santafesinos, la provincia, ¿qué corte necesita hoy? Bueno, yo creo que necesitamos un sistema de justicia eficiente que administre la justicia. Que administre la justicia. En términos de la carga que tienen algunos juzgados en algunos lugares y otros no. En términos de la carga de horarios que tienen algunos funcionarios judiciales y en otros lugares no. No es justo que algunos fiscales vayan a 30 audiencias por mes y algunos tengan dos. No es justo que algunos jueces tengan una carga de trabajo muy grande y otros prácticamente no tengan nada. Bueno, a un sistema de justicia mucho más inteligente. Que no tiene que ver con la cantidad de recursos humanos que ponemos en cargos jerárquicos. Sino a repensar un sistema de justicia moderno que dé respuestas y que sea más barato. Bueno, esa es la corte que nosotros necesitamos. Y esos son los cambios que se necesitan para poder llevar adelante. Hay un cambio de época en la República Argentina. Hay modelos que colapsaron. El populismo colapsó. Y una manera de entender la administración del Estado colapsó. Claramente nos llevó al lugar que tenemos en este momento en nuestro país. A altos niveles de inflación que se sostenían con crédito internacional o con emisión monetaria para saldar el déficit fiscal. Y eso hizo que los argentinos vivamos mal. Porque los niveles de inflación los terminan pagando las clases populares. Entonces es como que este sistema hay que corregirlo. Que el Estado tiene que ser eficiente. Y hay diferentes miradas de cómo tiene que ser el Estado. Entonces, yo entiendo que necesitamos una justicia moderna. Y entiendo que necesitamos una justicia eficiente. Como entiendo que el Estado de la provincia de Santa Fe y el poder ejecutivo tienen que ser un poder ejecutivo eficiente y moderno. Y a esos cambios es a los que tenemos que ir. Y tomando un poco este tema, esta búsqueda de eficiencia en el Estado, ¿cuánto más lo acerca o lo aleja a lo que está haciendo el Gobierno Nacional? Que también está buscando ajustar el Estado, ¿no? Bien. Tenemos coincidencias en el objetivo de fondo. Que es un Estado con las cuentas equilibradas y sin déficit fiscal. Tenemos muchas diferencias en el cómo. Yo creo que necesitamos fortalecer el sistema productivo de la República Argentina. No el sistema financiero. El sistema productivo. Necesitamos darle valor e importancia al campo, a la industria y al comercio. A los puertos, a la logística, a las exportaciones. A la educación como generadora de valor agregado. Miren lo que es toda la industria de biotecnología. Todas las start-up que tenemos en la provincia de Santa Fe, pero en la República Argentina. Esos conocimientos aplicados al sistema productivo fortalece y genera divisas y va a sacar a la Argentina adelante. Bueno, entiendo que el Gobierno Nacional no cree en eso. Ellos solamente están concentrados en términos generales en la macroeconomía y cómo corrijen las cuentas allí. En términos de ajuste, nosotros hicimos un ajuste mucho más grande que el que hizo el Gobierno Nacional. Terminamos con subsidios, terminamos con privilegios, bajamos el gasto político. Mejoramos la eficiencia en la compra de servicios y de recursos y de bienes del Estado. Mucha guita, mucha plata le hicimos ahorrar al Estado de la provincia de Santa Fe. Lo usamos para fortalecer el sistema de desarrollo productivo, infraestructura energética, gas, electricidad, conectividad, infraestructura vial. Y desde ese lugar a nosotros nos permiten crecer y sostener a la provincia en el lugar que pretendemos. Bueno, ese ajuste fue muy superior al que hizo el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional ajustó a las provincias, terminó con todas las transferencias secundarias, pero no ajustó hacia dentro del propio Estado Nacional. Nosotros sí lo hicimos, porque entendemos que Santa Fe tiene espalda para valerse por sí misma. Pero ahora denos la que nos corresponde, y es lo que yo reclamo y a veces lo hago con mucha firmeza y a veces soy un poco criticado por eso. Pero nosotros necesitamos que nos den lo que le corresponde a la provincia de Santa Fe, ni un centavo más. Nosotros no queremos vivir de la coparticipación secundaria, pero a mí paguenme lo que le deben a mi provincia, porque yo sí sé cómo utilizarlo y que no nos digan que no sabemos administrar, porque los recursos que tenemos a fin de mes en las cuentas del Estado son similares a las deudas que tiene el Estado de la provincia a 30 años. Entonces, aquí los santafesinos sí sabemos cómo administrar, si somos ordenados y si invertimos. Y sí sigamos los ajustes, pero ahora que el Estado Nacional nos pague lo que nos debe. Santa Fe acompañó el Pacto de Mayo. Ahora, pareciera que la respuesta o la devolución de mi ley a este acompañamiento por lo pronto no se dé o no es acorde a lo que implicó este acompañamiento de Santa Fe. Bueno, es que Santa Fe acompañó convencida el Pacto de Mayo. Los 10 puntos del Pacto de Mayo hablan de una Argentina más eficiente, que es lo que estábamos haciendo aquí, no es que lo hicimos como intercambio, como transacción política de algo que pretendíamos o que creíamos que iba a venir. Lo hicimos convencidos que era el rumbo que tenía que tomar Argentina. Y repito el concepto, no se puede sostener un país, una provincia o una familia gastando más de lo que le ingresa, porque genera problemas más temprano que tarde. Sí, podés sacar la lotería y te podés salvar. En términos nacionales, ¿qué podría ser? Y los precios de los commodities podrían aumentar y Argentina podría recaudar más y podría salvarse un par de años, pero el problema, más temprano que tarde lo tenés. Se impone un momento en el equilibrio de las cuentas del Estado, en la austeridad en el manejo de los recursos públicos, y desde ese lugar hacer los grandes cambios. Por eso yo digo, el Pacto de Mayo yo lo acompañé convencido, y más cuando pusieron el sistema educativo arriba de la mesa para poder discutir lo que había pedido Santa Fe para poder participar. Pero después en otros puntos coincidíamos, por eso es que acompañamos, pero no porque iba a venir algo. Y ahora están viendo que viene una etapa un poco más complicada en las relaciones con la Nación. Digo, cada vez son más las responsabilidades que la Nación descarga sobre las provincias, pero los recursos los siguen recaudando en los territorios y quedan en el Estado Nacional, ¿no? Es que si seguimos por el mismo camino vamos a tener los mismos resultados. Argentina sigue sacándole al interior productivo, le sigue sacando a Santa Fe, a Córdoba, a Entre Ríos, a Provincia de Buenos Aires, para poner en el AMBA, para poner en lo que es el primer y segundo anillo o cordón del Gran Buenos Aires, para poner en el conurbano bonaerense. En definitiva, en planes, en programas, en gente que no trabaja, que no trabaja. Nosotros creemos que la salida es con más trabajo, es generando trabajo, generando crecimiento. Es si tenemos la capacidad de que el Estado sea un articulador del sector privado, que invierta, que ayude a que el sector privado pueda despegar y de allí resolver los problemas de fondo. Bajar la pobreza, pero con más productividad. Bajar la pobreza, pero con más empleo. Terminar con el populismo. Bueno, yo creo que el Gobierno Nacional ha ajustado a las provincias, ha parado el gasto público, ha logrado frenar la inflación, pero conteniendo solamente la macro. Pero sigue apostando con un sistema de subsidios, y lo podemos ver, al Gran Buenos Aires, al conurbano bonaerense. Tal vez por miedo, hay mucha gente ahí, que vive con mucha marginalidad. Pero bueno, alguien se tiene que animar a poner la plata donde la debe poner. Si la plata se vuelca a las provincias, que sí tenemos cultura del trabajo, de la producción, de la reinversión, permanentemente Argentina va a tener una oportunidad, porque el mundo hoy nos está dando esa oportunidad. El mundo demanda alimentos, y el mundo demanda energía. Argentina tiene energía, gas y petróleo, y tiene alimentos. Ahora tenemos el litio y tenemos el cobre. Y tenemos grandes oportunidades también nosotros, y reconvertimos muchas industrias, a poder sostener esas inversiones que pueden venir aquí. Entonces, la discusión y el debate es el cómo, cómo lo hacemos. Y obviamente que vamos a pensar diferente. Yo vengo de un pueblo, 5.000 habitantes tiene mi pueblo, de gente de campo. Entonces, a mí me enseñaron de chiquitito a trabajar, no a especular con la plata, no a ponerla de un lado a otro, que te vaya a dar más interés. A mí mi abuela me mandaba a trabajar al campo de chiquitito, me enseñaron a manejar el tractor para subir ahí a arar, a disquear en esos momentos, a sembrar, a tirar los tractores, los carros al lado de la cosechadora para descargar y llevarlos al semillero. Bueno, a mí, nosotros nacimos trabajando en el interior, pero en el ámbano entonces hay que cambiar esas reglas de juego, y eso se hace con poder. Y para eso el interior tiene que construir poder. A la luz de las cifras oficiales, sobre todo conocidas en los últimos días, se puede decir que en materia de seguridad sí hay una buena sincronía con la nación. Sí, hay muy buen trabajo con la nación, aunque somos muy prudentes desde acá. Vivimos momentos muy duros, años muy duros, no solo momentos muy duros. Rosario te diría que tuvo 11 años tremendos en materia de violencia, 11 años muy duros, con mayor o menores niveles de violencia y de delito, pero muy duros. Entonces, que hayamos tenido un pequeño control del delito durante nueve meses, que parecería ser una tendencia estable, pero tampoco queremos cantar victoria con eso, tenemos que claramente decir que somos muy prudentes, muy prudentes en lo que puede pasar. Pero sí estamos trabajando bien con Patricia Ulrich, Luis Petri, también Mariano Cuño Libarona, con las reformas que impuso, los tiempos que impuso de la reforma del Código Procesal Penal Acusatorio en la Nación. Creo que eso está teniendo un impacto positivo y necesitamos sostenerlo para que la ciudad pueda volver a nacer. En este sentido, algunas voces de la oposición en la legislatura aludieron a un supuesto pacto con el delito complejo para avanzar con limitadores positivos. ¿Cómo tomó esta crítica? Primero que no, no escuché en la legislatura que hayan dicho. ¿A quién te referís? ¿No había una denuncia del diputado del FRAD en ese sentido? No, no le escuché a eso, no lo tengo presente. Sí que hubo algunos analistas que salieron a decir una cosa de eso. Bueno, eso, nada. A veces es más fácil explicar algunas cosas con críticas y no con acciones. Pero no escuché ninguna, por lo menos no del diputado del FRAD y no de la legislatura, sí, algún analista. Hay una política de seguridad que se basa en el control de la cárcel y el control de la calle, en tener más de 10 veces más de móviles en la calle, haciendo un trabajo determinado que lo da el sistema de análisis criminal que tiene que ver con la predicción delictiva y en función de eso se ubican los móviles ante la inminencia de un potencial delito cometerse en ese lugar o en ese cuadrante determinado y el control de la cárcel en donde en 10 meses los presos de tener visitas íntimas, las que quisieran, de tener la cantidad de visitas que quieran, hasta que comían con un delivery que les llevaba la comida y es real, no es mentira, con teléfonos celulares donde mandaban a matar, robar, extorsionar. Eso se terminó, claramente tiene un impacto positivo en las políticas públicas. Después hay gente que no estudia, no estudia lo que sucede y no estudia las políticas públicas y a veces es más fácil ver una mirada conspirativa. Con respecto al tema del control de la calle, me salgo un poco de la economía, pero también sí hubo una presentación de los abogados defensores de la provincia por el tema de las detenciones en la calle. ¿Está previsto, digamos, algún control para que este control de la calle no se transforme en detenciones abusivas, abusivos, si se quiere? Va a ser cada vez más... Vamos a tener una policía más firme y de mano más dura en la provincia de Santa Fe. Y estamos convencidos que ese es el camino en el marco de la ley y de la Constitución. Nuestra policía trabajando no viola la ley y no viola la Constitución. Los controles que hace son los controles correctos que tiene que hacer en función de una persona que está merodeando y puede cometer un delito y se hace una identificación en calle y hay un artículo del Código Penal que permite que la policía actúe de esa manera. En el marco de la ley y de la Constitución Nacional nuestra policía va a actuar de manera firme y con manos muy dura pero va a ser cumplir la ley. No puede ser que aquí durante tiempo cada cual hizo lo que quiso. Había gente armada que andaba por la calle. Había gente que tenía pedido de captura que andaba por la calle. Sobre lo que vos decís, mirá, en el día de ayer una persona tenía una captura del año 2014 por un homicidio. Se lo identificó y se lo llevó por 10 visas que es lo que nos han criticado. Bueno, cuando llegó a la comisaría esa persona hacía 10 años que estaba siendo buscado por la justicia por un homicidio. Eso es lo que la policía tiene que hacer. Pero eso no significa que estemos violando la Constitución o que estemos violando una garantía. A nadie, paran, que no esté haciendo nada que no corresponda para las personas que están en la posible comisión de un delito. Y es lo que la policía tiene que hacer, identificar personas en la calle. 47.000 identificaciones el mes pasado en la calle de personas. 18.000 vehículos identificados. Eso nos trae mayor tranquilidad. Y si vos no andás armado, no tenés pedido de captura, la policía te requisa y seguís tu camino. Te requisa tu auto y seguís tu camino, te requisa tu mundo y seguís tu camino. Y todos vivimos más tranquilos. Comenzamos la charla hablando de reformas. ¿Todo indica que el año que viene en el 2025 va a ser el año de la reforma de la Constitución de Santa Fe? Bueno, ahí creo que hay nueve proyectos circulando en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Ninguno del Poder Ejecutivo. Nosotros no hemos tenido tiempo para corrernos de nuestra agenda. Nuestra agenda tiene que ver con la seguridad, con la educación, con la producción y con las finanzas del Estado. Tal vez pueda haber, depende de los legisladores, pero nosotros no estamos empujando ninguna reforma. No decimos que no sea necesaria. Decimos que no es agenda del Poder Ejecutivo en este momento. Estamos concentrados en los problemas. Tal vez si hubiéramos tomado una provincia con otro nivel de estabilidad, con una educación con chicos con mejor calidad educativa, con menos violencia en la calle, con menos delito en la calle, con un sistema productivo, robustecido y con una economía floreciente en la República Argentina, nos hubiera tomado como agenda política del Ejecutivo el cambio institucional. No sentimos desde nuestro lugar que nos tengamos que involucrar en la agenda, pero sí creo que es una agenda correcta que tome la legislatura. Dos en una sobre este tópico. Algunas veces en el radicalismo hablaron de la posibilidad que usted pueda ser reelecto. Usted se corra de esta instancia y la otra. ¿Puede llegar a ser candidato convencional confluyente si se aprueba la necesidad de una reforma? Es muy difícil que te pueda contestar porque no lo tengo ni en la agenda de trabajo. Yo voy a trabajar para que nuestro programa de gobierno continúe en la provincia de Santa Fe cuatro o ocho los años que la gente nos avale. Y los actores no es lo importante, lo importante es el programa que lo puede llevar adelante uno u otro. Pero como no es parte de la agenda nuestra no te puedo contestar porque no lo estamos pensando, no lo estamos evaluando, no lo estamos estudiando ni analizando. Se acaba de hacer esta semana el Santa Fe Business Forum que, bueno, desgordó de gente, mucha presencia extranjera, de empresarios extranjeros en una provincia que venía complicada en materia de actividad económica, del sector productivo bajo mucha presión. ¿Lo vivieron como un antes y un después o como un punto de inflexión en materia de actividad económica? Bueno, hubo mucha gente que estaba muy contenta, muchos empresarios que agradecían la articulación, la logística, la inversión del Estado provincial. Para nosotros el Estado tiene que estar ahí en una fase virtuosa acompañando al sector privado para que el sector privado pueda crecer, generar empleo. desde ese lugar resolver un montón de problemas que al Estado le sale mucho más caro resolverlos. Digo, sostenerlo para el Estado que es generar estas herramientas. Fue mucho tiempo de trabajo y en esto quiero destacar al Ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la Secretaria de Comercio Exterior, Georgina Lozada, que se esforzaron mucho con una mirada estratégica y correcta de lo que teníamos que hacer en este caso. Comenzamos trabajando para asesorar a las empresas para que puedan exportar poniendo a 140 empresas un asesor en exportaciones que están asesorando y trabajando al lado de ellas. Que seguimos con la formación en capacitación de oficios en muchas regiones, 1.800 cursos de capacitación para que el sector productivo pueda tener los recursos que necesita que continuemos con línea de crédito con tasas subsidiadas para que pueda arrancar cuando eran momentos sumamente complicados. Hicimos la primera ronda de comercialización entre 300 empresas de la provincia de Santa Fe y entendimos que nos teníamos que abrir al mundo. Muchas veces la provincia con estos recursos que iban funcionarios y unos pocos empresarios al mundo con los mismos recursos y allí hacían esta ronda de negocios. Bueno, entendimos que era más barato para la provincia traer muchos más empresarios aquí. Trajimos más de 200 empresarios, fueron 210 al final que vinieron de 40 países, 32 embajadores que nos ayudaron a articular 800 y pico empresas de la provincia, 200 empresas de otras provincias de la República Argentina, 3.200 y pico rondas bilaterales de negocio y rondas de inversión, lo que no se imaginan la potencialidad que le da nuestra provincia, porque estamos abriendo mercados en 40 países y consolidando los mercados que tenemos más abriendo estos nuevos mercados, las empresas se van a agrandar y si esto lo logramos vamos a tener más gente que tenga trabajo acá y en todo Santa Fe y eso es lo que pretendemos como modelo así que a tu pregunta lo tomamos como un hito y si como un antes y un después y que salió muy bien y que el año que viene tiene que salir mejor, pero de esto no fue un solo hecho sino fueron muchos hechos que se fueron llevando adelante en materia de articulación con el sector privado. Retomando el vínculo de Santa Fe con la nación ¿le gustaría que fuese otro precisamente este vínculo con el presidente Milley? Yo tengo que ser honesto en esto también en dos cuestiones el presidente Milley es un líder internacional que que debate las ideas del liberalismo en el orden nacional pero que no toma la cotidianidad de la gestión es una forma de gobernar no hago un juicio de valor de eso sobre la segunda línea del gobierno nosotros tenemos una excelente relación con la inmensa mayoría o con todos los funcionarios somos bien recibidos somos escuchados en nuestros planteos tenemos diferencias de pensamiento ideológicas pero nos encontramos con gente de buena fe que quiere lo mejor para Argentina y en este caso para Santa Fe con lo cual tenemos una buena relación difícil con el presidente por el lugar que él entiende que tiene que estar un presidente no lo critico él está en ese lugar de hecho es un líder internacional invitado a todo el mundo para debatir ideas y la gestión descansa en funcionarios de primera línea y con ellos tenemos excelente relación y para ser justo también cuando en Rosario tuvimos serios problemas y grandes problemas aquí estuvieron al lado nuestro entonces yo eso también lo valoro porque si no uno termina solamente pidiendo o reclamando y nosotros acá estuvimos una semana o dos semanas que estuvo muy mal la ciudad cuando el narcoterrorismo atacó víctimas civiles aquí estuvo Cuño aquí estuvo Petri aquí estuvo Patricia al lado mío y eso yo lo voy a valorar durante toda la gestión con lo cual en las relaciones buenas ¿y cómo está la agenda de temas que venían trabajando con funcionarios del gobierno nacional por ejemplo en materia de obra pública en materia del traspaso de rutas nacionales para que la provincia pueda ocuparse de ellas bueno ¿tenían una agenda importante de estas reuniones ¿se pudo avanzar en algo? bueno en materia de obra pública lamentablemente no han avanzado la que se había comprometido Nación en culminar lo que no significa que no lo hagan pero en este tiempo no hemos visto los avances que esperábamos en materia de traspaso de rutas seguimos dialogando y creo que nos la van a traspasar no es algo que nosotros queramos tomar un problema es un problema que hay en mi provincia en Santa Fe no es mi problema pero es un problema que tienen mis vecinas entonces yo tengo un plan para proponer que tiene que ver con un sistema de administración y este sistema de administración entendemos que puede ser eficiente y que puede hacer que las rutas se sostengan y hacer las obras que tenemos que hacer es lo que le propusimos a Nación y esto está avanzando esperemos que pueda ser pronto porque el problema lo vamos a volver a tener el año que viene miren yo en el complejo interportuario del cual me llevo un centavo porque todas las exportaciones que salen por Santa Fe la provincia no se lleva nada porque hay una tasa que cobran los intendentes que para reparar caminos que va a las municipalidades y comunas y las retenciones van a la Nación pero la ruta la arregla la provincia bueno este año pongo 50 millones de dólares nosotros hacemos la tercera vida de la autopista porque está completamente colapsada estamos haciendo vamos a hacer próximamente el camino del mozo el camino de la cremería al norte de San Lorenzo los rulos de la autopista la bajada de Timbúes y los peines de Timbúes tres dos de estas tres núcleos de obra ya las tenemos licitadas 50 millones de dólares que va a pagar la provincia de Santa Fe entonces yo me hago cargo de temas hasta que no son míos pero la verdad que quiero lo mejor para mi provincia bueno entiendo que tenemos que empezar a avanzar ¿está conforme con el funcionamiento de Unidos como coalición en el sentido tanto en el plano de la gestión del gobierno como también en el nivel legislativo en los últimos días por el tema de la reforma previsional por decir algunas tensiones con el socialismo pero en líneas generales ¿qué balance traza el funcionamiento de Unidos? Muy conforme y todo tiene mucha sensatez nosotros somos partidos políticos que encontramos un objetivo común que era sacar a la provincia de Santa Fe adelante después de años que había estado muy golpeada pero no proveníamos de las mismas tradiciones políticas de las mismas ideologías con lo cual la construcción de consenso es muy importante en lo que es Unidos y es correcto que algunos piensen una cosa y otros piensen otra pero venimos encontrando los equilibrios los medios que nos permiten avanzar con lo cual yo saludo profundamente que está este ejercicio democrático del diálogo que nos permite llevar adelante en una provincia que tenía y tiene muchos problemas ¿hay posibilidad de ampliar la coalición? ¿teniendo el programa de gobierno? que nosotros estamos impulsando que creen nuestro programa de gobierno quienes entienden que la provincia va por el camino correcto que hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer que la educación está mejor que el sistema productivo está mejor que la salud está mejor que la seguridad está mejor que la infraestructura está mejor y creen en el rumbo que estamos tomando y de la forma que lo hacemos por supuesto que nuestro frente se va a ampliar y se puede ampliar pero tiene que ver con nuestro programa de gobierno con lo cual yo no tengo límites yo no soy una persona ideologizada yo soy una persona que pretende resolver los problemas y cuanto más músculo político tenemos más fácil es de resolver esos problemas y a nivel nacional digamos esta traducción política pero también institucional teniendo en cuenta bueno comentaba hace un rato que era importante tener el poder político dentro del federalismo para invertir un poco la relación en cómo se reparten los gastos y los impulsos fiscales esta apuesta que hay a la región centro se puede ampliar a otros gobernadores están pensando en nacionalizar de alguna forma este modelo santafesino me parece que lo que viene en una Argentina que tiene mucha distorsión política es la regionalización yo estoy apostando mucho a tener una agenda de temas en la región centro que tienen que ver con el sur y el centro de la provincia de Santa Fe fundamentalmente la agenda de Córdoba y la agenda de Entre Ríos para trabajarla también en el Parlamento Nacional estoy apostando a articular y construir la región litoral con Chaco con corrientes con misiones y una parte de Entre Ríos para potenciar a nuestro norte santafesino nuestro norte tiene muchas características culturales económicas geográficas de suelo de clima similares a estas provincias por lo cual tenemos que tener una agenda de gestión y de cuidado mutuo entonces si estoy apostando a eso ahora es difícil que se transforme en un proyecto político pero si puede ser en la defensa de intereses regionales que nos permitan a nosotros despegar en muchos aspectos cuando hablamos del fin de las retenciones eso es importante porque esa sería plata que queda acá y se reinvierte acá y nos permitiría a nosotros arrancar y comenzar son muchos miles de millones de pesos entre 20 mil y 25 mil se habla de aportes que ha hecho la provincia importantísimos entonces digo creo que hay que defendernos y para eso tenemos que regionalizarnos y para eso tenemos que tener agendas regionales y romper la agenda por tener un centro que igual es un desafío complejo en las últimas horas en la nación insistió y ratificó que por ejemplo en el tema transporte algo muy sensible para la ciudad de Rosario y el resto de la provincia de Santa Fe no va a haber ayuda no va a haber subsidios no, por eso digo pero desde aquí se llevan el impuesto de los combustibles en todo el litro de combustible que pagamos a la provincia de Santa Fe todos los santafesinos hay que terminar con las injusticias yo como digo a nosotros denos lo que le corresponde a Santa Fe y nada más y a esta provincia de gente de trabajo se las va a ingeniar para salir adelante siempre lo hicimos fíjense el empresariado que tenemos nosotros la forma articular las empresas que exportan las empresas que invierten que reinvierten y que crecen en la provincia de Santa Fe en momentos complejos bueno eso es Santa Fe y nosotros no necesitamos nada del Estado Nacional nosotros lo que sí necesitamos es que nos den lo que nos corresponde y que no nos saquen lo que no corresponde no decimos que no queremos estar en un sistema federal lo que decimos que es injusto que aportamos tres veces y media más o mandamos a Nación tres veces y media más de lo que vuelve eso no está bien porque nos limita a nosotros nuestro crecimiento en materia de economía de la provincia bueno este primer semestre del año lograron tener un equilibrio incluso un pequeño superávit en un contexto bastante complejo hacia adelante están pensando en algún programa económico digamos un poco más a la ofensiva si se quiere en materia de infraestructura de estímulo a la actividad económica eso por un lado y por el otro relacionado con eso también han lanzado el programa de gasificación como una especie de emblema de la administración esta nosotros digamos el equilibrio fiscal para nosotros es fundamental y la eficiencia de la administración de los recursos del Estado es fundamental y lo hacemos con mucha responsabilidad logramos tener un pequeño superávit el último mes cerró con déficit la provincia 7 mil millones de déficit tuvimos se cayó la coparticipación nacional veremos cómo continúa cómo se va recomponiendo con lo cual mucha y máxima prudencia tenemos que tener en la administración en lo que gastamos cómo lo gastamos en qué lo invertimos cada peso que nosotros ahorramos lo ponemos en el sistema productivo y en la educación sistema productivo porque entendemos que genera empleo si yo en este momento logro invertir los 400 millones de dólares que tenemos para desarrollar el gas vamos a lograr al menos que 300 empresas de la localidad de la provincia sean mucho más competitivas y eso nos va a permitir generar trabajo fundamentalmente en el cordón oeste de la provincia que pierde competitividad con Córdoba entonces digo desde ese lugar a nosotros realmente nos sirve y nos permite poder poder crecer pero somos muy responsables en la administración de los recursos públicos porque no está claro que es lo que va a pasar pero si vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir achicando los gastos del estado para que a nosotros nos permita salir adelante es la única manera miren yo siempre menciono a mis abuelos como era la economía de mi casa y no es que seamos pijoteros nos educaron así las zapatillas hasta que no se te agujereaban no te dejaban usar las nuevas para ir a la canchita y el pantalón hasta que no lo gastaban ahora no te compraban otro nosotros entendemos lo mismo que hay un montón de gastos superfluos a veces que no había que los podíamos evitar y lo estamos evitando y después controlando hay un montón de licitaciones que estamos pagando mucha menos plata de la que se pagaba no digo que había algo raro faltaba control faltaba ponerle un ojo faltaba estar encima de eso pensar los remedios en función de la compra que se hagan hospital y la compra que empezamos a hacer 10 mil millones de pesos eso es toda escuela 10 mil millones de pesos es mucho o la compra de los alimentos en el servicio penitenciario 6 mil 600 millones en el primer semestre o lo que hizo el ministro Enrico el mes pasado hubo una licitación 1100 kilómetros de ruta de pavimentar que había hecho el gobierno anterior 6 meses después sobre el mismo sobre el mismo pliego trabajamos para pavimentar mil kilómetros con la inflación que hubo pagamos del 40% menos hay que controlar también hay que administrarlo bien en el estado yo te puedo asegurar que Santa Fe no la va a parar nadie dentro de 3 años porque Santa Fe es imparable lo que dice acá la bandera provincia invencible de Santa Fe lo hice por otra cosa porque al brigadier que está en Islao López nadie lo pudo vencer en batalla vencimos a Rondó vencimos a Dorrego vencimos a Viamonte vencimos a Díaz Vélez vencimos a La Valle vencimos a Pancho Ramírez vencimos a todos la provincia de Santa Fe entre 1818 y 1830 a todos los que se pusieron enfrente en este momento no hablamos de ejército hablamos de la potencia que tenemos los hombres y mujeres de Santa Fe Santa Fe al Mancopá me faltaba al Mancopá los tuvimos 10 años prisioneros a Urquiza los tuvimos un año prisioneros eso era Santa Fe el estado más importante de la República Argentina el que puso las condiciones para el federalismo Santa Fe es eso y va a volver a hacer eso Santa Fe se lleva puesta a la República Argentina porque va a ser el motor que haga arrancar a la República Argentina yo estoy convencido ahora sabemos que la agenda premia le agradecemos a la consulta le agradecemos muchísimo este mar con honor de la capital les agradezco profundamente a ustedes la verdad que es muy lindo escuchar dialogar y explicar ahora vienen unos pastores aquí que tengo una reunión con ellos y la verdad también muy agradecido de los cristianos como están trabajando y como están colaborando con 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 abuenar con pacificar con evangelizar para tener una mejor sociedad gracias gracias a ustedes chau 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 ¡Suscríbete!